Y por qué es que he llamado y sufrirte en el mundo Pudiendo conmigo y rehabilitando tus sueños Cómo nos viniste el propio modo de buscar Con el papel de comunicación Pudiendo y podido levantar tu opción No me quites mal, no me quites mal 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 Yer, 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 yer. y 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